qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con the last of us para playstation 3 y bueno no vamos a seguir sin antes saludar a quienes comentaron en el episodio anterior y ellos son drevin, jura631, matías gonzález y gabers así que muchísimas gracias a todos ustedes y también a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan y ahora sí vamos al vídeo bueno habíamos quedado y que llegamos a este pueblevito habla bien pelotudo a este pueblo y en busca de un conocido de nuestro personaje de Joel y que le vamos a pedir un vehículo para poder llevarla a ellie a ver a a tony tony no tommy tommy el hermano de nuestro personaje que antes perteneció a las luciérnagas y bueno él sabrá qué hacer con ellie o por lo menos eso es lo que piensa aquí nuestro nuestro personaje superviviente en este mundo apocalíptico lleno de zombies raros bueno nosotros venimos de de acá de este edificio no quiere decir que ese restaurante no lo vimos porque hay una pared ahí no sé si se podrá entrar por allá hay mucho para inspeccionar pero acá tenemos también cosas interesantes a la vista por empezar este estacionamiento vamos a chequear un poquito a ver qué encontramos si es que encontramos algo por ahí no reviso todo y no hay una mierda ni miércoles a ver y lo que obviamente tenemos que tener cuidado de encontrarnos es a más enemigos no que a veces andamos ahí a nuestras anchas y como pasó antes en el capítulo anterior que vimos esa choza donde había un enemigo metido y si hubiésemos pasado sin darnos cuenta nos podría haber sorprendido él a nosotros por suerte fue al revés no le metí alto tiro en la pocha a él y a todos sus amigos qué buena onda a ver qué es de turning hay triángulo pero tenía un amigo que sabía todo de este juego según parece hay un personaje que se llama angel naves que no muera te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza bueno nunca me interese demasiado por estas cosas ojalá lo pudiera jugar pero creo que no tiene ni enchufe así que no creo que funcione a ver que tenemos acá bueno esto es papelito bueno lo que sería trapo no vamos a ver qué podemos fabricar podría hacer otro botiquín podría hacer otra no la molotov usa así usa lo mismo que botiquín si no se habían enseñado eso hace unos episodios atrás y podría ir equiparando un poquito uno y uno porque ya tenemos dos de este vamos a hacer una daga más para tener una de esta más y ya creo que no podemos hacer ni esto ni esto porque nos faltaría alcohol podría hacer otra daga más porque después la cinta y eso me parece que lo usa para otras cosas también vamos a ir por ahora así como estamos y ahora vamos a poder levantar esto y no prendas fuego eso me dio miedo a ver si todavía se prendía fuego solo yo acá vi algo brillar eso bien más chatarrita bien vamos a salir a ver si podemos por esta ventana y por acá esa las cositas esta puerta no se abre por ahí podríamos bajar allá atrás ya revisé así que este lugar ya está creo que lo revisé medianamente bien vamos a decir por allá ya anduvimos allá donde estaban los gnomos esas estatuas raras que también encontramos cosas por ahí en el episodio anterior así que bueno ahora vamos a lo siguiente a ver si hay otra estructura en la que podemos entrar bueno el restaurante que veía antes se ve que no está todo bastante dibujado está bueno que se nota donde podemos entrar y donde no acá tiene una pinta bastante rara está todo ahí como bloqueado no se ha recordado mucho también a la serie esta que hace mil años que no la veo lo dije que era en la séptima o octava temporada en la séptima creo The Walking Dead Sí, eso lo hizo Bill Hasta donde yo sé solo él Vamos a encontrar al tal Bill Epa me parece haber algo o no Bueno parecía más grande la zona y al final no es tanto acá hay algo che a ver una nota nota para Bob a ver qué dice la nota para Bob Bob no me iré del pueblo sin esa caja fuerte ayuda a Brad a subirla a la camioneta y es y en ese caso de que necesites abrirla no y en caso de que necesites abrirla la combinación es 5 17 21 basta google la concha perdón me hizo lo mismo que en el episodio anterior no sé qué es lo que digo que se abre porque eso era como no la google google o algo así si sabría pero yo no dije nada de eso me pasa que tengo un bozarrón y y debe entender cualquier cosa el teléfono encima ah ahí está pensé que se me había reseteado el cronómetro para tener epa hay un cable ahí lo acabo de ver así de refilón y parece que por ahí tenemos que ir bueno yo creo que por acá ya no hay nada a ver acá que hay acá un recoveco epa sí que hay cosas mirá ahí podemos entrar y acá también podemos revisar y acá hay otro cable hola con dios me cagué todo boludo a ver si no nos encontramos con más trampas una batería bueno nos ayudaron a ver cosas de contrabando en la ciudad él sabe cómo encontrar cosas bueno esperemos no explotar mientras lo buscamos solo mira donde dices estará bien más bendita más alcohol acá hay algo que brilla oh bolitas vamos a revisar todo por acá a veces encontramos una revista o algo una playboy no hay nada hay unas guitarras criollas bueno guitarra criolla o acústica y eléctrica esto es una casa de música obviamente a ver qué hay acá otra nota a ver esta que dice los malditos infectados aparecen demasiado cerca del refugio de la iglesia parece que necesitaré despejar de nuevo los puntos débiles del perímetro se da una nota débil esta acá entró el gato porque dejé mal cerrada la puerta chulo no hagas de las tuyas bien acá tenemos cinta más parte de tijera acabo de escuchar el bombo de la o flashe yo de la batería estoy re loco boludo me empecé a escuchar eso ahí no podemos entrar correcta boluda déjame pasar a ver acá qué onda opa más cositas bien a mí me encanta revisar así porque de otra forma no no nos abasteceríamos lo suficiente o eso imagino bueno podríamos intentar ir por acá que acá es donde explotó el enemigo pero del otro lado también había cable y quiero ver si pasa lo mismo porque yo o no pasa nada porque yo hubiese podido de haber elegido venir por este lugar y yo supongo que hubiese pasado lo mismo y no sé si va a volver a pasar o me da mucho cagazo boludo pero tengo bueno yo supongo que agachado pasa el chabón quería ver si lo podía desactivar mirá ese tiene clavado flechas siento que también agarramos un arco pero no me acuerdo si el arco lo usaba él o ella mirá flechitas flechitas creo que sí vamos a ir por donde explotó el otro bicho que para el otro lado tenemos que ir o sea para el lado contrario donde estoy yendo ahora creo yo bueno es más que evidente porque por este lado estaríamos dando la vuelta y otra vez estamos llenos a ver si ahora podemos hacer un botiquín ahí va como que lo que menos encontramos es alcohol ¿no? porque trapitos siempre tenemos más cantidad así que bueno ahora tenemos tres botiquines como en Fortnite podemos llevar solo tres botiquines en este no sé la verdad cuánto puedes llevar no sé si tres será el máximo hay una escalera que solo tenemos que poner acá para subir en el camión más que obvio qué conveniente que esté la escalera de esta acá ¿no? pero igual tiene sentido porque podemos hacer pensar que los bichos estos de los infectados por lo menos hasta donde padece no son inteligentes ¿no? entonces si yo tengo esta escalera me subo ahora y cuando me subo la tiro al piso total de allá puedo saltar al piso y después cuando estoy acá la vuelvo a poner contra el camión y subo ¿no? o sea tiene cierta lógica la puso muy pegada a la escalera no sé cómo no se fue para atrás acá tenemos más cositas mantén pulsado para equipar ah es largo mira eso que una onda tengo bastante buena puntería con eso mejor me encargo yo de este tipo de cosas podríamos ir los dos armados cubrirnos mutuamente no estoy de acuerdo bien yo supongo a ver acá puedo bajar ¿no? y después volver a subir me imagino que sí ¿no? sí no sé si tendré que hacerla subir de otro lado no acá hay alambre puede ir ese camino definitivamente no es para ir por ahí tenemos que ir por arriba de la tabla como habíamos visto de hecho puedo subir por acá pero bueno parece que acá en esta zona no hubiese nada a ver como les decía puedo subir por acá y ahora yo me imagino que la madera esa la tendré que usar otra vez para algo déjale no se hace así la voy a poner acá sí y esto no es que me lo acuerde lo supuse yo y ahora recordando sí que le iba a necesitar pero en sí fue pura pura intuición el verla ahí y que me dé la posibilidad de agarrarla usando triángulo porque ya estaba puesta ahí normalmente cuando ya usamos las cosas y no se pueden volver a usar no te da la opción del triángulo de tomarla de vuelta si yo toco la X acá pasa de largo y se cae a la mierda no menos mal menos mal porque toqué la X para probar imagínate pasaba me hacía mierda los tobillos los tobillos con S aprende a hablar con S con las S una mariposa una mariposa qué onda podría probar si con el palo este lo mata yo creería que no encima encima no tenemos la habilidad a ver si tengo para con Selek esto si ya tengo para comprar no está recarga 75 maestro de daga usa una daga para salvarte cuando te agarra un chasqueador creo que se podía si mal no recuerdo cuando ven que tiene dos casilleros o sea que tendría un como un segundo nivel y en el segundo nivel algo de si no me equivoco que podías usar una misma daga más de una vez o sea dos veces creo y se rompía porque obviamente hasta el momento si usamos una daga en lo que sea para matar o para abrir una puerta se gasta entonces eso nos daría un poquito más de de changui che tengo un poco de cagazo bajarme ahí aunque podría bajar no pero ellos te siguen no a ver tengo el arco vamos a pegar un flechazo en la cabeza a ver ahí tú 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 y recupero la flecha buenísimo Bill no es exactamente la persona más estable del mundo entonces cuando lleguemos déjame hablar a mí ¿comprendes? está re echada para ese Bill me parece ¿comprendo? tenemos que tener esto bien claro a él a él no le gustan mucho los extraños muy bien Bill es un buen tipo pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás estoy escuchando unos ruidos acá de juego no sé qué sería hay más trampas y bajá estoy tocando para abajo bien ya sabemos que podemos pasar agachados y tenemos que ir ahí porque no no queda otra imaginate que que la máquina o sea no pase agachada la chica y que se lleve puesto el cable que no hubiese estado bien programado eso ¿sabes qué? sería un calvario ah para eso es lo que escuché mirá ¿ven la puerta? va a salir un hijo de su madre ahí me da mucho caguete voy a antes de ir yo supongo que pasará eso cuando estemos cerca acá podemos subir y no hay nada mirá mirá esto uy ahí no podés entrar hay dos trampas no sé si habrá forma de atraer a ese bichaco que está ahí acá no podemos subir ¿no? de atraerlo y que pase él solito por allá y saca mierda pero no creo esto era así dejarlo así dejarlo apretado para cambiar al rifle ahí y esto es así no sé yo si el rifle va a ser efectivo acá voy re despacito tengo alto caso me sé cuando me quieran abrir uy la puta madre pensé que iba a salir ahí al toque ¿quién carajo estaba golpeando la puerta? ah bueno que boludo si tengo esto para ver si tengo a alguien cerca no hay nadie boludo ¿qué onda? y si si no hay otro camino tengo que ir por acá no te preocupes lo que no intenté que yo supongo que se puede hacer es dispararle a las trampas para activarlas y poder pasar por esa reja me dan ganas de de volver e intentarlo pero bueno igualmente no sabemos si por acá vamos a tener salida más trapitos yo creo los trapos tengo otra vez lleno esto a ver si 3 de 3 no hay nada vuelvo a escuchar sonidos que cajaso toma puto si bueno vos y a mi estemos aquí revisemos el lugar mira más gnomos una nota nota para Rachel ah mira ella ya lo había leído hija de su madre que guijita que tiene Rachel los soldados están yendo de puerta en puerta haciendo que la gente suba a los autobuses a la fuerza escucho gritos a un escucho gritos a unos cuantos edificios de aquí el tiempo se acaba intenté llamar esperar no sé qué hacer intenté llamar esperar no sé qué hacer pero no puedo esperar más puse la mayoría de nuestras cosas en unas maletas te estaré te esperaré en la zona de cuarentena búscame ahí te veré pronto es ra qué nombrecito ¿cómo podemos saberlo? alcohol y bueno decir que se encontraron y listo comidita que me llena la vida full porque el bicho ese seguramente me sacó algo de vida a ver papeles higiénicos más de estos para comprar habilidad y nada más entonces ah mira ella leyó Rachel acá arriba entonces tenemos que ir si hacer eso que dije de pegarle un tiro a las trampas ¿no? porque acá otro camino no queda vamos sacamos de aquí ahora mismo acá revisé bien ¿sí? ¿no? sí parece que sí y bueno apagamos la linterna ya estamos fuera y veamos para acá a ver si hay camino allá al fondo parece que sí pero necesitamos hacer mierda de eso voy a probar esta es la botella ¿no? espera ¿es la botella común esta? sí ¿no? a ver si estoy tirando una mano muy bien y lo triste espero que no llame la atención no 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 podías hacer eso yo pensé que iba a funcionar ¿y se le pega un tiro? ahí sí ¿no? eso es una forma de hacerlo y me caí sin mi botellita pero acá tenemos más esto cuando te dan así muchas balas me da la sensación de que te están diciendo mirá te están diciendo la vas a necesitar ¿no? la vas a necesitar vamos ahora bueno un ladrillito nos equipamos que gasté la botella al pedo antes no sé si es que le que le erré con el tema de la botella por ahí no le pegué bien al cable no creo que tenga que darle pegado no creo tendría que intentarlo pero no creo que haya funcionado ¿qué vemos con esto? bueno acá hay la puerta y hay un cajóncito para revisar y opa estamos llenos eso es el revólver ¿no? a ver si esto vamos a cargar para que quede ya a full el cargador y hacemos así dejamos aquí apretado vamos al revólver lo cargamos bien y ahora yo supongo que va a levantar las balas ahí está perfecto dirigido ahí vamos solo me acuerdo esta parte esto la comentábamos el otro día con el amigo Gabbers que sucedió que él la sufrió un poquito en esta parte y sí jodido veo todo al revés corta la soga y vieron lo que les dije sobre las municiones bueno ahora van a ver y espero que me alcance yo no sé si cambia automáticamente de arma equipate el arma amigo gracias igual creo que tengo munición infinita acá uy salí acérrate acérrate dale toma puto este es un no no estoy en el horno que manco hijo de justo me quedé sin munición ahí se puso a cargar no sé si uy como dormí boludo salí ahí cuando está cerca es como que la punta de la cabeza solito ahí ahí va como a ella en algún momento no 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 que va a venir el otro forro vale forro maldición que lenta que es el arma boludo me parece que tendría que equipar la otra no sé si puedo no no me deja es con el arma que con el arma que elegí puta madre tengo que acordarme de de recargar ni bien tengo la chance fuera 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 como me deshice del del chasqueador ese me pego dos tiros en la cabeza apuntándolo bien si creo que acá las municiones son infinitas cuando quieras no sé si me van a venir por atrás también no gira mucho esto no son todos aquí al lado estamos más arriba ahora gracias amiga yo igual no veo las municiones yo creo que son infinitas en esta parte creo imagínate que te quedas sin ay que mal vale carga 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 maldita sea el y se están acercando no 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 digálo vale dale no se me movió toma Cargada, cargada, dale Cuadrado, cuadrado, ahí, rápido, rápido Y hay chasqueadores, eh, los estoy escuchando Ahí viene nuestro amigo a ayudarnos Corre, boludo A ver por dónde va Por acá Por acá Yo lo sigo, eh Habrá ítem por acá No, no, no Toma, puto ¿Está? ¿Está? Sí No sé si agarra esto, eso se me estará por gastar el otro No, todavía está bastante nuevo ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! ¡Déjame a mí! ¡Vamos! 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 Ahí paso y me meten un tiro en la frente Bueno, ahí después de unas cuantas manqueadas pudimos pasar a esa parte Gracias por el heroísmo y lo demás Ah, Ellie ¿Eh, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo, tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo, hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma ¿Joel necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho, lo son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo Basta Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Bien, gracias Ok Acá tenemos para punguear la zona Muy bien Así que... Uy, ¿esto? Esto me interesa, eh ¿Es un mapa? A ver El mapa de Bill Un mapa del pueblo de Bill Del pueblo de Bill No de Bill de Bill Sino de Bill Bueno Después de esta pelotudez mía Vamos a dejar el episodio por acá Que ya van más de media hora Y... Seguimos desde este punto Que yo supongo que esta será una zona Ya de guardar Un checkpoint o algo así, ¿no? Tipo para continuar desde este lugar Así que, como siempre digo Mil gracias a todos Por estar ahí del otro lado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego